Amigos de Anuncios Lavales, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy les vamos a hablar de una obra de teatro bastante buena, Bodas de Sangre. Para ello está mi amigo David Villarreal con nosotros para hablarnos de esta magnífica obra de García Lorca, que es una obra muy icónica. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Daniel? Mucho gusto. Pues muy bien, gracias. Aquí agradeciéndote que nos des este espacio para platicar de la obra. Muy bien. Amigo David, cuéntame un poquito, vamos a entrar en contexto, Bodas de Sangre, para la gente que todavía no está familiarizada con estas obras, cuéntanos de qué va la obra. Claro que sí, mira, Bodas de Sangre es una de las obras más icónicas de Federico García Lorca, que es considerado uno de los autores más importantes de España del siglo XX. Tiene una serie de obras donde los personajes femeninos tienen una importancia muy relevante, que son, por ejemplo, La Casa de Bernarda Alba, que seguramente muchos la ubican, Yerma y Esta Bodas de Sangre, que es como una trilogía donde los personajes femeninos tienen una gran fuerza y una gran presencia en su discurso y en la narrativa de cada una de estas historias. En Bodas de Sangre, la historia que vemos sucede en provincia, en España, en la región de Andalucía, y es una madre que tiene un hijo que ya quiere casarse, está en edad de casarse, ella es terrateniente, estamos hablando de familias ricas, familias poderosas, y ya quiere que su hijo se case, entonces él anda buscando una muchacha, ya la encontró y ella le está dando el permiso para que se case. La novia es también hija de un terrateniente, de otro hombre poderoso, y bueno, se empieza a desarrollar todo alrededor de esta boda que se establece entre estas dos familias, también como una forma, una especie de negocio de acrecentar el poder de las familias, acrecentar la riqueza, tener más posesión de terrenos, y dejarle un legado a los hijos que tengan un futuro asegurado. Pero entonces aparece aquí el conflicto, que la novia tiene un anterior novio que no está dispuesto a abandonarla, que no está dispuesto a dejarla ir. Y de ahí se empieza a complicar el asunto. No te cuento en qué termina la obra, a dónde nos lleva la obra, porque sería un spoiler. Pero fíjate qué picor y qué tema tan... Porque uno podría decir que este tipo de situaciones ya no pasan, pero son situaciones que todavía vemos en la actualidad, en algunas familias, sobre todo en la provincia. Claro que sí, claro que sí. Aunque la obra está situada en la España del siglo XX, te estoy hablando de los 30s, Lorca escribe Bodas de Sangre en el 31. Sí son situaciones que todavía nos reflejan como sociedad, que todavía nos podemos ver nosotros de alguna manera que somos cómplices de estas costumbres sociales, de esta moralidad que imperan las familias, tradiciones, que de pronto nos dan todo un marco de restricciones, de problemáticas, de conflictos personales, que determinan a las gentes sus relaciones a nivel emocional. Es decir, la hija, la novia, por ejemplo, está muy condicionada por el hecho de que su padre quería tener hijos y nunca los tuvo. Tuvo nada más una hija. Y entonces era una cuestión, el machismo que imperaba, y que bueno, que sigue imperando, era una cuestión muy fuerte, porque era una desgracia tener una hija, no tener hijos. Y entonces la única ventaja o virtud de tener una hija era casarla con el hijo de otra familia poderosa para entonces acrecentar la fortuna y tener hijos y que produjera más familia para tener fuerza de trabajo. Y por parte del hijo también, pues, la educación machista que recibe también, donde tú eres el hombre, tú eres el que tienes que controlar la situación, tú eres el que tienes que dominar a la mujer. O una serie de cuestiones de orden, de costumbrismo social que imperaban y que podemos seguir viendo reflejadas en estos tiempos. Claro, imagínate, imagínate, es un tema de otros tiempos, de García López, justamente, y son temas actuales que vamos a seguir viendo con programas, problemáticas actuales. El machismo, por ejemplo, que está imperando muchísimo actualmente en la sociedad, y a pesar de tantos movimientos en contra del machismo, de la violencia de género, pues se sigue imperando. Oye, ¿cuánto dura la obra, mi estimado amigo David? Aproximada de una hora y media a una hora y cuarenta minutos, con un intermedio. Tenemos un pequeño intermedio de diez minutos, y bueno, esa es la duración de la obra. Y sí, acerca de esta cuestión del machismo, yo creo que sigue siendo un tema muy vigente, porque una de las reflexiones a la que nos empuja la obra justamente es qué tanto somos todos cómplices de que estas costumbres sociales sigan imperando, se sigan manteniendo. Una de las cuestiones que se ve reflejada en la obra es que la madre que perdió al esposo y perdió al hijo mayor en pleitos entre familias, justamente por estas cuestiones de machismo, de que los hombres son muy violentos, son dominantes, son muy aguerridos, ella misma se lamenta de la pérdida de su esposo y de su hijo mayor, y al mismo tiempo es ella la que está impulsando al hijo menor, tienes que hacer esto, tienes que resolver las cosas de esta manera, hay que defender la honra, hay que proteger el honor, hay que tomar venganza. Entonces hay una contradicción ahí en el discurso de que no nos gusta el machismo, pero al mismo tiempo lo estamos propiciando, lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Muy interesante, la obra se sitúa dentro de un ruedo taurino, al mismo tiempo está manejado en un tono expresionista, está la presencia del tono flamenco en toda la expresividad, en el estilo que manejan los personajes, y hay acentos también de tragedia griega presentes a lo largo de la historia, dentro de un ruedo taurino. Tiene que ver un poco también con que Federico García Lorca era gran fanático de la feria taurina, le gustaba mucho. Pero él decía algo así como que la feria taurina era un espectáculo en el que uno podía acercarse a ver la muerte de cerca y verla con toda esta elegancia y con toda esta belleza estilística que la rodea. Yo personalmente no gusto de la feria taurina, creo que la concepción social también ha cambiado un poco con respecto a todo lo que implica, y el maltrato animal, el sufrimiento, todo esto. Pero bueno, hay que entender también este contexto social que tiene en la época, esta presencia de la muerte, del peligro, del dolor que implica toda esta cuestión de la feria taurina. Es una obra donde va a haber 15 actores en escena. Es una obra con música, ambientada con el otro que me comentabas. Es una obra dirigida por Noé Alvarado, que obviamente ya lo hemos conocido en otras obras, que también ha hecho. Es una obra taurina, flamenca, va a ser una obra espectacular. La obra se presenta en el foro de Ágora Espacio Artístico, que está ubicada en Pedro Arbizu, número 12, Colonia Emiliano Zapata, en la Alcaldía Coyoacán. Esto es a media cuadra del tren ligero Xotepingo. Es decir, es casi, casi esquinita con calzada de Tlalta. Bastante céntrica. Es decir, si andan por el sur, amigos, si andan por ese rumbo de Coyoacán, pásense a ver la obra. ¿Qué días me dices que se van a estar presentando, amigo? La obra se presenta todo el mes de mayo, los fines de semana del mes de mayo, sábados a las 7 y domingos a las 6. Tiene una complejidad muy pesada, muy fuerte. Además de esto, el planteamiento escénico que hace el maestro Núñez Alvarado de plantearlo en un ruedo taurino, con presencia de baile flamenco, con presencia de teatro griego, en un tono expresionista. Son una serie de elementos que lo vuelven un trabajo muy complejo, muy interesante, con mucha dificultad para trabajarlo como actor. Entonces, es una experiencia padrísima, que además creo que hemos conseguido un resultado bastante atractivo, bastante interesante, que yo creo que sí vale la pena que la gente se acerque a ver. Exacto. Vale la pena. Es una obra de García López, que digo, es un maestro en escritura, es, fíjense, la dramaturgia que nos deja desde aquellos entonces, los contextos sociales, comentabas, ¿no?, de la época de Franco, que fue una época para España, donde el generalísimo Franco justamente, incluso era amigo de Hitler, o sea, era un dictador, y toma contextos sociales de toda esta época. Amigo David, qué padre ha sido platicar contigo, que nos cuentes un poquito de la obra, váyanse a ver la obra, la verdad, se las voy a recomendar de todo corazón, ya hemos visto, por ejemplo, con Yerma, que fue una obra espectacular, y ahorita, pues, con bodas de sangre, aquí con el amigo David Villarreal, hablándonos en exclusiva para Reducción de Ciudad de los Globales. Amigos, no sé si gustas despedirte, para que la gente, bueno, pues de nuevo, cuente invitarnos al teatro. Claro que sí, pues, primero que nada, agradecerte, Daniel, el espacio que nos das para platicar de la obra, y por supuesto, invitar al público a que se acerquen, es una obra que vale mucho la pena ver, es un espectáculo, muy llamativo, muy interesante, con música en vivo, para que conozcan a Federico García Lorca, para que vean buen teatro, para que acrecentemos esta cultura de las artes, también no nos desapeguemos de las expresiones artísticas, sobre todo en vivo, las expresiones que son en vivo, nos conectan de una manera diferente, nos transmiten las emociones, las ideas, las reflexiones, de una manera muy, con una fuerza muy tangible, pues, les aseguro que esta obra les va a mover el tapete en muchos sentidos, les va a crear muchas emociones y muchas reflexiones, entonces no le tengan miedo al teatro, acérquense, vean cosas bien hechas. Exacto, muy bien, fíjate que frase tan bonita, no le tengan miedo al teatro, es algo que no habíamos escuchado, pero qué padre frase, David, muchas felicidades por la obra, nos vamos a estar viendo por allá, en esta temporada, y pues por allá vamos a estar platicando muchísimo más, gracias por darte esta oportunidad, esta desmañanadita, un poquito de un sábado, pues vamos a invertir al teatro, esa es la finalidad, y muchísimas gracias, amigo David, realmente ha sido una plática muy amena, de repente como con problemillas ahí, de internet, pero la sacamos adelante, si no. Padrísimo, sí, muchas gracias, Daniel.